¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Soyey! ¡Bienvenidos! Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo unboxing de una figura a escala un sexto, concretamente una figura que llevo casi tres años o más de tres años esperando. No solo yo, tengo más colegas dentro del mundo del coleccionismo que han esperado muchísimo tiempo y es que estamos hablando de Arthur Shelby de Peaky Blinders de la marca Big Chief Studios esta concretamente es la edición exclusiva o algo por el estilo. Luego hay una edición de lux o superior que estaba limitada a unas 400 piezas con la firma del actor y demás. No voy a mentiros, yo pensaba que era la que tenía reservada pero como fue hace tres años, bueno, finalmente resulta que no, que había salido primero esta versión y por tanto fue la que preordené. Ahí creo que es un fallo un poco bastante raro por parte de Big Chief Studios sin contar el retraso, el hecho de que primero anunciaran la versión básica y luego la versión superior, pues claro, y esto de mucha gente como es mi caso, pues bueno, pues reservar a la normal sin tener la posibilidad de a lo mejor cambiar a la más exclusiva, pero bueno, me la suda. La figura es la misma y son cuatro detalles los que varían. Bueno, aquí podéis ver la caja de arte que es bellísima, todo está en relieve, tenemos todos los detalles que os podéis imaginar, aquí en la parte trasera también tenemos un poco la explicación de quién es Arthur, quiénes son los Peaky Blinders y todo el rollo, brutal. Y tal y como podéis ver aquí, tengo la 552 de 2.000 unidades que hay en todo el mundo around the world. Así que sin más dilación, vamos a ver qué hay aquí en el interior de esta increíble cajota, este increíble personaje Arthur fucking Shelby. Bueno, quitando esto por aquí, para empezar lo gracioso es que cae un hueco y por eso en ese hueco que podéis ver ahí se veía esta imagen de aquí, que básicamente era la imagen de Arthur, que por supuesto aquí tenemos más fotografías con más información del personaje, más opciones, etcétera, etcétera, los accesorios que trae y aquí de fondo tendríamos una especie como de background para poner a nuestra figura, si así lo quisiéramos, que básicamente representa un poco pues el puerto de Birmingham, etcétera, etcétera. No es el caso, no voy a utilizarlo de momento, pero está chulo a nivel de pacalle. Lo primero que encontramos aquí, pues ya podemos ver la figura prácticamente al completo, con una gran selección de manos y con las boinas. Como bien sabéis, vamos a dejar la figura para la parte final y aquí en la parte inferior tenemos esto de aquí. Y bueno, tenemos aquí otro panfleto que nos habla un poquito de Arthur Shelby, edición limitada, Arthur Shelby, Peaky Blinders, toda la vaina loca, certificado de autentificación, autenticidad, autentificación, bueno, ese es el nivel, ¿vale? Este es el nivel. Por supuesto, agarra huevos, ahí lo tenemos, y esta base que es un poquito más original de lo normal. Cuando digo más original, me refiero a que tiene forma de quesito, tiene forma triangular, y bueno, esto imagino que si el resto de figuras de la línea tienen esta base, pues podremos generar una especie como de circunferencia con cuatro personajes alrededor. Bueno, es interesante, pero no es una cosa que yo vaya a utilizar como tal. Por supuesto, una porra, un batecito, ¿vale? Al más puro estilo Peaky Blinders, por si alguien se pone tonto, pues dejárselo claro. Un par de armas, tenemos aquí un par de revolvers, aquí podemos ver, son de plástico, no son de metal ni nada por el estilo, pero son semifuncionales, tenemos ahí las balas, ahí tenemos todo, pero bueno, para generar alguna escena como si estuviese cargando el revólver o lo que sea, está guay. Dos revólvers para Arthur, más que suficientes, teniendo en cuenta el loco que está. Junto a los revólvers tenemos esto, que básicamente es la... Opa, que se me cae. Tenemos la navaja de Arthur, también muy guay, a lo mejor el pintado del mango y el dorado es un poco chustra, pero me hace gracia que esto esté en negro, como si fuera la típica navaja que utiliza ahí en el puerto, en los almacenes, o sea, algo que se ha usado bastante, ¿vale? También es de plástico, no es daicas, pero bueno, siempre va bien. Por supuesto, tendríamos aquí un purito, un purito para que Arthur se lo pueda... No se verá muy bien en cámara, pero más o menos un purito para que Arthur se los pueda cuadrar cuando él quiera y si tenemos un puro, necesitamos también, por supuesto, un encendedor. Lo voy a coger así lo mínimo posible para que se pueda más o menos enfocar. Ahí tenemos el encendedor de Arthur Shelby. Espectacular. Muy bien, para todos aquellos que no habéis visto Peaky Blinders, es una serie espectacular para mí. Seis temporadas, nunca he venido aquí al canal porque cuando se empezó toda esta vaina de Jay's Opinion ya iban por la temporada 5, no sé, iban como muy avanzados y nunca ha sido el caso. Y aparte luego en el momento en el que preordené estas figuras ya sabía que como mínimo algún vídeo de Peaky Blinders iba a haber en el canal, así que me relajé. Ya están las seis temporadas, tenéis que verla. Familia de hermanos, Birmingham, el crecimiento dentro del mundo mafioso, cómo van escalando puestos desde las carreras ilegales de caballos hasta directamente política de Reino Unido y demás. Una auténtica locura. Repito, hermanos Shelby. Tenemos a diferentes hermanos, Tom, John, para arriba y para abajo. Y este sería el hermano mayor, Arthur, que es un loco, un violento, borracho, drogadicto, boxeador... Bueno, bueno, es, digamos, de los más chungos de la familia y no es que sea tampoco el más inteligente. Continuemos. Nos viene con una botellita de whisky porque a él siempre le ha gustado bastante el tema del whiscazo. Y si nos viene con la botella, por supuesto, nos tiene que venir también con el vasito de whisky al más puro estilo. Pero, pues, ya sabéis, el nota de Gran Levosky o de los hermanos Kray, que, bueno, ya haremos algún enfrentamiento con ellos. Y el último accesorio que viene, al menos en este área del unboxing, sería la petaquita. Siempre lista para cualquier momento de tensión en el cual Arthur tenga que tomarse un buchecito, un traguito. Ahí tenemos la petaquita. Ya estamos con la parte superior del unboxing y aquí, bueno, tiene un, dos, tres, cuatro, cinco pares de manos. O sea, hay un montonazo de manos de todos los colores y sabores. Y aquí podemos encontrar diferentes opciones, ¿vale? Tenemos desde manos para coger armas, ¿vale? Con los anillos característicos de Arthur, muy guay. O incluso tenemos esta mano que representa, básicamente, el momento en el que encendería el mechero. Lo que podéis imaginaros es que, debido a tener esta gran cantidad de manos y con poses tan diferentes y dinámicas, podremos generar un montón de situaciones. Y la posabilidad de la figura será muy top, ya que podremos recrear diferentes momentos de la serie cuando nos dé la gana. También es una figura que, ahora os enseñaré, tiene la posibilidad de quitarse el abrigo, quedarse en americana, quedarse en camisa, quedarse solo con el chaleco, etcétera, etcétera. O sea, ya os digo, hay muchas posibilidades y eso es lo que me mola, principalmente. En cuanto a la boina, uno de los elementos tan característicos de los Peaky Blinders, tenemos dos opciones. Tenemos la boina de tela real, que podéis ver aquí. A mí, sinceramente, no estoy del todo seguro que me guste. La veo demasiado grande, como que abulta demasiado, pero bueno, es un detalle que nos hayan dado la opción. A lo mejor la utilizaría para que la tuviera en la mano o para generar alguna escena de la serie, pero a lo mejor tenerla en la cabeza no estoy del todo seguro que fuera a quedar bien. Y luego tenemos esta otra opción, que es bastante interesante, que sería la boina esculpida, ¿vale? Aquí quedaría un poco más ceñido, sí que es verdad que aún así es posible que le quede un poco gordecilla, pero bueno, es muy interesante la forma en la que se pone, porque como podéis ver aquí, tiene un imán. Eso significa que básicamente a Arthur vamos a poder quitarle el pelo y ponerle directamente la boina en la cabeza. No la voy a poner muy lejos porque quiero enseñaros cómo va a ser ese proceso, pero vamos ya directamente con la figura. Vamos al lío con la figura, por aquí, de peso bastante bien, aunque no pesa mucho, pim, pam, pum, quitamos plastiquete y... Fijaos, a mí me encanta, si no, no hubiera sido una figura que yo me hubiese hecho con ella, pero tenía bastante miedo. Sí que es cierto que otros compañeros han conseguido tenerla antes, hemos podido ver algún unboxing previo, no de ellos, sino de otras personas. Y es una figura que el principal punto negativo que llamaba la atención, independientemente de que te pueda gustar más el esculpido o menos, es que brillaba mucho. Ahora probablemente con el pedazo de luz que tengo yo aquí brillará igualmente, pero para todas aquellas personas que no se hicieron con ella o que están pensando en buscarla a día de hoy, aunque esté complicadísimo, he de decir que en persona no brilla tanto, ¿vale? Repito, sí que es una figura que a lo mejor el tono de la piel y demás brilla un poco más que otras que tengáis por ahí por vuestra colección, pero he de reconocer que en persona no brilla tanto, pero bueno, voy a hacer el ascensor y nos sacamos de dudas. Ahí podéis ver, zapatos esculpidos, muy bien, la verdad, me gusta mucho, creo que son botines, sí, porque Arthur siempre lleva como estos botines, muy interesante. Traje azul, perfecto, ahí vemos que es una especie como de abrigo, debajo tendríamos lo que sería chaleco, hostia, tenemos aquí la cartuchera, cadenita americana y abrigo, ¿vale? Tenemos todo ahí a full, perfecto, aquí podemos ver a Arthur en la parte trasera y básicamente vamos a hacer el giratorio de Arthur, bueno, cualquiera que haya visto la serie aquí ya puede estar reconociendo al actor fácilmente y sin duda alguna, 3, 2, 1, ahí lo tenemos chicos, a mí personalmente me parece que está muy, 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 muy bien. Repito, aquí tengo un foco de luz muy grande, por eso a lo mejor veis que brilla mucho, pero si cambiamos un poco la ubicación de la luz, vemos que el rostro cambia totalmente la sensación que da y lo dicho, aunque brille un poco más de lo normal, ya os digo que en persona no queda tan cantoso y es un poco exagerado como hemos podido verlo en algún que otro unboxing, foto y demás. A mí sin duda alguna me encanta, Arthur es uno de mis personajes favoritos y estoy deseando que Big Chief continúe con la línea y lo que estábamos comentando del pelo, como podéis ver, ahí lo tenemos para atrás, pim, pam, pum, pero hacemos así ¡Tachán! Y le dejamos calvorotas, ahí tendría el imáncito y aquí nos ponemos con la boina así la enchufamos bien para abajo que quede bien enchufadita y así tendría el efecto trasero y así quedaría con la boina lo dicho, a mí se me hace un pelín grande pero también es verdad que en un diorama o en un momento que esté caminando o algo por el estilo queda bastante bien así que vamos a ponerlo en alguna pose interesante comentaremos un poco a ver qué tal y luego ya os lo mostraré en la vitrina a ver qué tal queda dejadme en los comentarios qué preferís ¿con boina o sin boina? ¡Let's go! Bueno, básicamente tenemos aquí la figura de Arthur Selby una figura que para mí ha cumplido con crecer mis expectativas sí que es verdad que el brillo de la cara es un poco resultón y demás pero creo que es uno de los pocos fallos que le podría sacar por decir fallo luego también lo que es el abrigo sí que es cierto que pese a estar todo de manera funcional es decir, los bolsillos funcionan está todo perfectamente encajado sí que queda un poquito un poquito flojo es decir, no tiene el peso suficiente como para que la caída se genere de una forma muy real pero bueno, eso tú lo acomodas y quedaría bastante bien y sin duda alguna lo que me flipa son eso pues que las cartucheras son de piel todos los accesorios que trae es una auténtica maravilla la cantidad de posibilidades que tiene la figura y creo que el acabado final en cuanto al esculpido en comparación con el actor está muy, 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 muy logrado estoy deseoso de abrir la figura de Tommy Shelby y poder disfrutar de estas increíbles figuras de Peaky Blinders y estoy deseando que Big Chief Studios tome la decisión de continuar con la línea o que por lo menos nos traiga a Paul y Guayón que sería espectacular así que nada, vamos al lío a ver cómo posamos esto y a disfrutar de la figurita ¡Gracias! 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 así que nada ahora que ya sabéis lo que pienso sobre Arthur Shelby de Big Chief Studios y tú concretamente tú ¿qué opinas? ¡Suscríbete al canal!